Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les voy a mostrar cómo hago la portada del mes de octubre de mi Bullet Journal. Mi nombre es Kiara y bienvenidos a mi canal. Y como ya es costumbre, les traigo una idea de portada que pueden hacer en su Bullet Journal. Para los que no conocen mucho sobre este tema, un Bullet Journal es un método de organización. Es un lienzo en blanco en el cual podemos trabajar como más nos guste y con los materiales que tengamos. Para esta portada elegí trabajar con colores lilas y morados. Me inspiré en esta paleta de stickers que tenía por ahí. También utilizaré papel kraft y estas hojitas de un libro viejo. La idea que tengo para esta portada es hacer como si fuera un collage. Es decir, iré rasgando papelitos de diferentes materiales como papel kraft. Por ahí también tengo hojas de colores. Voy a rasgar ahora este papelito de unas hojitas que tenía por ahí. También tengo las hojas del librito viejo. Esto me van a ayudar a dar textura a mi collage. También se le pone imágenes, pero esta vez no le puse. Lo que sí utilizaré, y eso ya lo verán más adelante, son los stickers que les mostré al inicio. Aparte de unas cintas decorativas que me ayudarán a rellenar todo el fondo. Si ustedes también quieren hacer un collage, pues yo les recomiendo conseguir diferentes tipos de papel, como de revistas, cartulinas, hojas decorativas, etc. Y también imágenes. Como acaban de ver por ahí, arrugué algunas hojas de colores para que estas tengan textura y no se vean simplemente lisas, como se ven algunas por ahí. Como siguiente paso tenemos el armado del collage. Las esquinas ya las decidí poner ahí, ya que tenían esta forma, que me ayudarían a encuadrar todo el collage. Luego fui poniendo uno por uno los papelitos, de manera que se vean intercalados. Es decir, que no esté junto ninguno del mismo tipo. Como lo estoy haciendo por aquí. Pues lo primero que les recomiendo siempre es visualizar cómo quedaría su trabajo final. Si por ahí no les gusta algo, pues lo pueden mover. Pero si ya lo van pegando uno por uno y luego quieren quitarlo, pues va a ser un poco complicado. Al final un papelito no entraba muy bien, así que lo rasqué. Eso también ustedes pueden hacerlo. Siempre es bueno modificar para que nos quede la forma ideal. Y listo, por aquí he quedado contenta con el resultado, así que es momento de pegar. Asegurándose de que lo peguen como habían decidido al inicio. Y si por ahí quieren modificarlo, pues también está muy bien. Por aquí ya estoy terminando de pegar todo. Y ahora es momento de trabajar la palabra principal, que sería el nombre de este mes. Octubre. Ustedes lo pueden trabajar en inglés, en japonés, en alemán, en el idioma que a ustedes más les guste. O en el que estén estudiando. Para esta palabra utilicé un plumón metálico, también en color morado, para que combine. Y por aquí estoy recortando de esta manera, dejándole un bordecito blanco. Así es mucho más fácil y más rápido. Colocaré el nombre del mes en el centro. Y luego ya solo me falta agregar algunos detalles. Y listo. ¿Cómo lo son por aquí los stickers circulares? Esto lo compré en Stationery Poll. Una tienda japonesa o china, si no me equivoco. Pero aquí en Perú, por ejemplo, no sé exactamente dónde lo venden. Pero sí venden stickers similares. En ese mismo paquetito de stickers circulares venían los cuadrados y rectángulos. Así que aproveché, y como eran del mismo color, en ponerlos algunos por ahí. También estoy agregando estas cintas decorativas en los espacios que veo vacíos. Estas cintas también las compré en Stationery Poll. Utilicé la de color clarito y una de un color más oscuro. Por cierto, les quería recordar que mañana domingo 3 de octubre a las 11 de la mañana, hora peruana, voy a estar dando un en vivo por aquí, por YouTube, sobre un taller de letras estilo cinta. Así que no se lo pierdan. Continuando con la portada, por aquí ya les estoy dando los últimos detalles, como estas hojitas o florcitas en color plateado. Decidí trabajar estos diseños solo en la parte del papel kraft, como pueden observar por aquí. Una última hojita por este lado y listo. Bueno, no sin antes terminar trabajando algunas frases en inglés que me gustaron en la parte de las hojitas blancas. Por ejemplo, puse por ahí stay strong, que significa mantente fuerte. También puse keep going, que significa sigue. También puse por ahí don't stop, que significa no pares. Y listo. Eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejarme un like, suscribirse si es que aún no lo han hecho, y activar la campanita para no perderse el siguiente video o algún taller gratis que dé próximamente. Cuídense muchísimo. Recuerden que me pueden encontrar en Instagram, Facebook, Pinterest y TikTok, como quiera ArtPlace. Nos vemos la próxima. Adiós.